Yo creo que soy un poeta como tantos otros, es decir, he visto poetas en el Festival de Córdoba buenísimos a nivel formal, con un ritmo impresionante y en ese sentido, pues no sé si tengo algo que aportar a la poesía. Me interesa mucho la memoria siempre como tema, es decir, ¿qué implica tener una memoria? ¿Qué implica arrastrar un peso de alguna forma? Y lo que me han dicho críticos y también amigos que han leído mi obra es que lo que les parece característico de mi poesía es que la memoria no es algo positivo, sino que a veces se ve como algo negativo en el sentido de que te arrastra hacia el futuro y no puedes avanzar. Cuando hablo de vaciar la memoria de alguna forma, me refiero sobre todo al hecho de poner distancia respecto de ella, es decir, que esté ahí y no que desaparezca, sino más bien que podamos avanzar con ella con distancia y sabiendo lo que ha sido. El premio que ha recibido mi libro realmente ha sido una sorpresa absoluta en el sentido de que, es decir, yo ni siquiera sabía que estaba candidatado ese premio, es un premio que va a la obra publicada, con lo cual uno no se presenta, sino que lo recibe de casualidad y no lo esperaba en absoluto y lo agradezco muchísimo. Sobre todo lo que agradezco es la posibilidad de estar en recitales como este, de llevarte por el mundo, de conocer a otros poetas y eso me lo ha facilitado este premio y en ese sentido estoy muy agradecido. La primera poeta que he leído y que me ha marcado muchísimo y de hecho yo creo que el hecho de que haya continuado con la escritura se lo debo a ella, Rosalía de Castro, que es nuestra poeta en Galicia nacional, la más está casi santificada, ¿no? Allá hay estatuas por todas partes de Rosalía de Castro, es como... Pero realmente más allá del mito, que a mí no me importa, no, me importa lo que escribe, lo que escribió y es importante, ha sido importante para mí. Y en este libro en concreto, en celebración, el libro que ha recibido el premio, ha sido importante Antonio Gamoneda, que es un poco el poeta español vivo así más canónico. Yo escribo en gallego, que es mi lengua materna y mis libros están solo en gallego, pero ahora se va a publicar la edición en castellano en una editorial cordobesa, cordobesa de España, que tiene su gracia, que distribuye en Latinoamérica, con lo cual espero que mi libro llegue aquí, no digo que llegue a Latinoamérica, pero que llegue a Córdoba, Argentina, me gustaría mucho porque, bueno, es un sitio que llevo un poco con el corazón y me gustaría que la gente que se ha acercado a decirme algo después del recital tuviese un libro mío para poder agradecerle las palabras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!